Yo conozco una chiquita que en su cuerpo tiene aquí Y tiene una cinturita y tiene tanta hermosura Que todo aquel que la mira tiene que exclamar así ¡Ay, qué bonita! Mírale la cinturita ¡Ay, qué hermosura! ¡Cómo juega con la cinturita! ¡Qué linda es! De la cabeza hasta los pies Que yo conozco una chiquita que en su cuerpo tiene aquí Y tiene una cinturita y tiene tanta hermosura Que todo aquel que la mira tiene que exclamar así ¡Ay, qué bonita! Mírale la cinturita ¡Ay, qué hermosura! ¡Cómo juega con la cinturita! ¡Qué linda es! De la cabeza hasta los pies